La comunidad amaneció golpeada debido al doble atropello de este martes en donde resultaron heridas dos niñas de 7 y 11 años. Justamente los lugareños rechazaron que el conductor no se detuviera a pesar de los gritos de la gente. Ellos son niños y no son animales, que se pueden atropellarlos e irse, así como si nada ha pasado. A él nada le costaba detenerse y por lo menos decir, no fue mi culpa o no los vi, pero lo que hizo fue huir. Sabiendo que las niñas estaban tiradas ahí. Meses atrás, por las mismas situaciones, tuvieron que colocar reductores de velocidad debido a que las personas tomaban la calle como una pista de carreras. Son los maestros, vienen de la escuela y pasan como que si fueran pistas, las motos, no pueden estar los chiquitos afuera, adultos mayores, uno puede estar afuera y estar pendiente, porque si no te pasan llevando a las horas de la mañana, a la hora de la tarde, en todo momento no hay respeto ni para niños, ni para adultos, para nadie. Todo el tiempo es la misma historia, si uno oye y habla algo, y usted sabe en el barrio que vivimos los problemas que pasan, entonces hay que quedarse callado nada más. Nosotros aquí los vecinos estamos preocupados por eso, porque pasan muy rápido los carros, se incorporaron eso, hace poquito se hicieron, y la preocupación es de nosotros, es porque nosotros tenemos chicos pequeños, y como pasó eso, y pueden pasar más accidentes, y terminar en un desenlace fatal. O sea, peor, más bien que lo que pasó ayer, gracias a Dios, hay una niña que está mejor, la otra es la que está un poquito más delicadita. Esperemos que con eso se solucione algo aquí en el pueblo, para que no pasen esos accidentes, ya que la preocupación de nosotros son los niños, ¿verdad?, hay muchos niños, y como aquí no hay parque recreativo ni nada, a veces los niños salen a jugar bola en la calle, entonces ese es el miedo que nos da, porque como no hay cancha ni nada acá, acá en Carpe, entonces ese es el problema, que los chiquillos a veces salen, y puede pasar un accidente más peor que el de ayer, fatal. La menor de 7 años, ¿qué se mantiene hospitalizada por los traumas sufridos? La de 7 años sí se encuentra hospitalizada, dado que el auto le pasa por encima del tórax, una de las llantas, y produce lesiones en los pulmones principalmente, que se llaman contusiones, y estalló un poquito también uno de los pulmones, entonces se encuentra con soporte de la parte de oxígeno y analgesia, y en condición estable, digamos. Aparentemente, el conductor se entregó este martes e indicó a la policía que nunca vio nada. Por ahora, avanza en las pesquisas.